Auditoría, no hay miedo al que es hijo de Dios, no le dan miedo a estas cosas, ¿por qué? Porque nunca reclamamos. Han pasado tan solo unos cuantos días desde que se dio a conocer que Rosy Rivera y Juan Rivera, hermanos de la diva de la banda, están siendo investigados por el manejo de la herencia de Jenny. Fue doña Rosa Saavedra quien salió a justificarlos y apoyarlos, asegurando que ellos no tienen nada que ocultar, porque son el tipo de personas que no toman algo que no les pertenece. Yo sería incapaz de robarle un peño a mi hija, Jenny Rivera. En estos días, a través de su cuenta oficial, Rosy Rivera, con su propia voz, dio a conocer que se estaba realizando una auditoría a la empresa Jenny Rivera Enterprises, esto con el fin de saber cuál es el estado actual monetario de la empresa. Ella también dio a conocer que estaba renunciando como CEO y albaza de la fortuna de su hermana. A raíz de esto, empezaron a surgir un sinfín de rumores. Por tal motivo, doña Rosa Saavedra quiso salir a hablar y dar su opinión acerca del gigantesco contratiempo que involucra a sus hijos y a sus nietos, donde a través de un video, ella se posiciona del lado de Rosy y de Juan, asegurando que ellos son incapaces de hacer cualquier cosa diferente con el dinero de Jenny. Auditoría, no hay miedo al que es hijo de Dios, no le da miedo a estas cosas. ¿Por qué? Porque nunca reclamamos. Doña Rosa aseguró que ella es incapaz de quitarle un solo peso a Jenny Rivera y que ella conoce perfectamente a su hija y a Juan. Y aunque dijo que probablemente él fue una persona que estaba mal de la cabeza, él nunca tomaría algo que no le pertenece. La madre de la diva de la banda aseguró que a ellos los están señalando injustamente, pues ellos han seguido trabajando para que la empresa de Jenny siga adelante, generando ingresos para sus nietos. Además añadió que han sido ellos los únicos que le han dado soporte a la herencia de la diva de la banda. Por si esto no fuera suficiente, la señora Saavedra también aseguró que sus nietos nunca han sabido trabajar, que los que han trabajado toda su vida son sus hijos, Rosy y Juan. Ellos han dejado de lado a sus familias para trabajar para Jenny. ¿Y cómo es que les están pagando ahora? Siendo señalados por todo el público. En este video, la señora Saavedra también confesó que no sabe quién fue la persona que dio la idea de hacer esta auditoría, pero que al final esa persona la va a tener que pagar, no ellos, ni Jenny, ni la empresa. Los que pagan la auditoría son las personas que la piden. Ella también aprovechó el video para decir que Johnny López, el hijo de Jenny Rivera, ya está acostumbrado a gastarse todo el dinero, por lo que no duda que esté esperando a que le entreguen más para gastárselo al por mayor. Si es el Johnny, el hijo de Jenny, el más chico, es porque él está impuesto a gastarse todo su dinero. Para finalizar este video, Doña Rosa mencionó que ella confía bastante en que la situación se esclarezca a favor de Rosy y a favor de Juan, por lo que dijo que ella no tenía nada de sentimiento sobre los resultados que arrojara la auditoría. Después de las declaraciones de su abuela, a través de redes sociales, tanto Chiquis Rivera como Jennica, le mandaron unos tremendos contundentes mensajes, en donde la señalaron por haber tomado partido, pero principalmente por haberse atrevido a dar una entrevista públicamente. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.